Nuevo capítulo en el conflicto de la calle Jardines. El consultivo se ha pronunciado y ha dado la razón a la Diputación. Un duro golpe para el Ayuntamiento que a pesar de sus esfuerzos tendría que pagar los 25 millones de euros prometidos por los terrenos de la calle Jardines. Sin embargo aún no hay nada decidido. Se abre ahora un plazo de 60 días para un posible acuerdo. Tendrán que buscar la forma de cómo y cuándo pagar. La Diputación todavía está dispuesta a acercar posturas y frenar la batalla judicial. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esas primeras declaraciones de la Presidenta de la Diputación las hemos escuchado precisamente en el Pleno de la Diputación que se ha celebrado esta mañana. Una sesión que se ha celebrado con cierta crispación, cierta tensión entre los grupos propia del ambiente electoral ya que estamos a tan solo unas horas de que arranque oficialmente la campaña. Los reproches especialmente entre el PSOE, Ciudadanos y Ganemos han sido constantes. El colectivo palentino Frente Cívico ha manifestado su apoyo a la candidatura de Unidas Podemos. Defienden a su candidata Rosa Zorita por reunir todas las características, dicen, de un partido de izquierdas. Los castellanos y leoneses somos los segundos españoles detrás de los vascos que más ahorramos al mes. De media conseguimos ahorrar 293 euros. Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro, una efeméride que en Castilla y León no pueden celebrar 315.000 personas ya que no consiguen ahorrar nada al mes. Y en el capítulo deportivo vamos a contar la odisea de una jovencísima deportista palentina, María Isabel Nieto, que tomó parte en el último campeonato del mundo de Chile. En medio de las revueltas que provocaron que el presidente chileno declarase el estado de excepción. Tuvo que entrenar la selección y María Isabel Nieto en el parking del hotel. El Consejo Consultivo se ha pronunciado. En su informe dice que el acuerdo de la calle Jardines es válido y que el Ayuntamiento de Palencia tendrá que pagar lo establecido a diputación. 25 millones de euros. Este es el asunto más importante del Pleno celebrado hoy en diputación y tenemos declaraciones de todas las partes. Comenzamos. Importante varapalo para el Ayuntamiento de Palencia, el consultivo rechaza todos sus argumentos. Argumentos con los que pretendía que el acuerdo fuera declarado nulo. Aunque el asunto está ya en manos de la justicia, se va a intentar llegar a un acuerdo antes del 27 de diciembre. La vista en el Superior de Justicia por el recurso interpuesto por diputación se ha aplazado en mutuo acuerdo dos meses. Nos vamos hasta el Salón de Plenos de la Diputación. Alba Miguez. Ha sido aquí en el Pleno de la Diputación donde la presidenta Ángeles Armisen ha querido aclarar cuál es la postura de la institución provincial después de saber que el consultivo les ha dado la razón en el conflicto de la calle Jardines y obligaría al Ayuntamiento a pagar 25 millones de euros. La Diputación lo que va a hacer ahora es esperar. Hay un plazo de 60 días y el Ayuntamiento puede presentar una propuesta que permita paralizar la vía judicial y llegar a un acuerdo entre ambas partes. No hay ninguna duda de que el informe del consultivo da la razón a la Diputación. Solo sabemos el término general de que es favorable para las tesis defendidas por la institución provincial. Pese a eso y conscientes de lo sangrante que es ese dictamen para el Ayuntamiento, la institución provincial va a esperar ahora a que el consistorio mueva ficha. Se han dado un plazo de 60 días y la presidenta de la Diputación confía en que el Ayuntamiento ponga sobre la mesa una propuesta que permita llegar a un acuerdo. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación habíamos solicitado un aplazamiento de la vista judicial. La ley dice que se puede solicitar ese aplazamiento hasta 60 días. La pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento y si ambas partes alcanzan y firman un acuerdo antes del 27 de diciembre todavía podría paralizarse la vía judicial. Nosotros desde luego lo que estamos es esperando, como hizo esta institución ya en el año 2010, a la propuesta que haga la institución municipal. La presidenta de la Diputación va a esperar a que el Ayuntamiento dé el paso. La institución asegura va a escuchar y va a estar abierta siempre a acercar posturas y zanjar el conflicto de la calle Jardines, evitando los tribunales. Pues bien, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento está en estos momentos en junta de portavoces informando de la situación a todos los grupos. No es una buena noticia a priori, pero se espera en este plazo de 60 días llegar a un acuerdo. Diputación espera una propuesta y el alcalde ha dicho que se la va a enviar. Pese a la contundencia del informe del Consejo Consultivo, el Ayuntamiento aún alberga la esperanza de un acuerdo. Acuerdo que tendría que firmarse antes del 27 de diciembre, fecha fijada para el juicio en el Tribunal Superior de Justicia. Insisten en el mensaje que llevan repitiendo meses. Hay voluntad y posibilidad de alcanzarlo. Por lo tanto, el juicio podría evitarse. ¿Y por qué yo confío en que podamos negociar y podamos llegar a un acuerdo? Pues sencillamente porque ambas instituciones, como la voluntad política y técnica es de llegar a un acuerdo, hemos aplazado ese juicio. Las dos instituciones hemos pedido el aplazamiento durante 60 días. Diputación pide al Ayuntamiento la parte más perjudicada que mueva ficha y el alcalde se compromete a hacerlo e intentará elaborar una propuesta consensuada con todos los grupos. Vamos a presentar una oferta viable desde el punto de vista jurídico, que tenga el respaldo político y en esa oferta, lógicamente, tiene que estar incluido todo. Tiene que estar incluido desde el precio, la forma de pago, la distribución de la superficie, los intereses de demora. Tiene que estar todo y tiene que ser una solución que encontremos, insisto, las dos instituciones, no es solo el Ayuntamiento. Ambas partes hablan ya de pagos. El problema es cuánto y cómo. Un problema que podría poner en importantes aprietos a las arcas municipales, con una deuda hasta ahora nunca vista. Por eso Mario Simón recuerda. Un problema que nos encontramos ahora, pero que es un problema heredado. Los presupuestos no contemplarán ninguna partida para hacer frente a esta deuda. Quedan apenas unas horas para que se dé el pistoletazo de salida a la campaña electoral y ese ambiente de cierta tensión se ha dejado notar también en el Pleno de Diputación, con constantes ataques, sobre todo entre los grupos de la oposición. Queda apenas una semana para que se celebren las elecciones y esa tensión de crispación, incluso en algunos momentos, se ha colado en el Pleno de la Diputación. Esto es surrealista, es una mezcla de churras con melinas, que vienen los rojos, que vienen los rojos. Bueno, a mí esto me resulta un poco lamentable, la verdad. Nosotros cantaremos la internacional, pero el que se ha quedado atascado en los comunistas ha sido usted, que vienen los comunistas. Partido Socialista y Ganemos se aliaban contra Ciudadanos, aunque a la hora de condenar la violencia en Cataluña ha sido Ganemos quien se ha quedado solo, mientras Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos cargaban contra los independentistas violentos. 289 agentes del orden heridos en la primera semana de protestas, 300 vehículos policiales dañados, 3 millones de euros en daños. Defender el Estado puede ser una de las decisiones más de izquierdas que puede existir ahora mismo. Si no existe Estado, los que más van a pagar Eduardo van a ser los que menos tienen. Igual el pueblo se ha cansado de ceder ya, el pueblo español. Ganemos insistía en condenar todo tipo de violencia, también la ejercida por la policía. Vídeos de policía tirando al suelo a personas mayores para que luego otro policía le patee. Podemos ver vídeos de policías diciendo, toma, hija de puta, mientras le disparan a una persona con la escopeta de bolas de goma, para luego decir, perdón, perdón, cuando un compañero le recrimina y le avisa de que le están grabando. Policías que golpean con porras a una mujer que iban dando con una bandera, pero que no estaba haciendo nada. Un pleno con tintes electoralistas en el que todos han estado de acuerdo en pedir que se permita la plantación de chuperas en la cuenca del Carrión. El colectivo Frente Cívico de Palencia apoya la candidatura de Unidas Podemos al Congreso de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Está liderada por Rosa Zorita, que se ha presentado hoy el programa electoral de la formación morada. Un total de 280 medidas que se centran en los derechos de las clases más desfavorecidas, los trabajadores y los pequeños autónomos. Entre otras, apuestan por la subida del salario mínimo hasta los 1.200 euros, recuperar el dinero del rescate bancario o establecer el derecho a voto desde los 16 años. Me parece una oportunidad. Gracias a los compañeros de Izquierda Unida, que consideraron y confiaron en mí, pensaron que llevar un candidato a la cabeza de la coalición, de la Unión de Izquierda Unida, pues ya no procedía y decidieron cederme a mí el testigo. Confiaron en mí y yo lo agradezco especialmente. Cambiamos de asunto. En menos de una hora dará comienzo la operación especial de tráfico Todos los Santos. Hasta la medianoche del domingo 3 de noviembre se prevén 58.000 desplazamientos extraordinarios de largo recorrido. Desde la Dirección General de Tráfico hacen un llamamiento a la prudencia para evitar accidentes. Durante la operación de Todos los Santos del pasado año se produjeron 26 siniestros con dos personas heridas graves. Hay otras cuestiones que hoy son noticia, entre ellas la denuncia de turnos ilegales en el servicio de hemodiálisis. Satxe ha puesto sobre la mesa esta denuncia. Se lo contamos en nuestro apartado de Berbés. ADIF ha aprobado la adjudicación del contrato de servicios para el mantenimiento de la catenaria en las líneas de alta velocidad Valladolid-León y Ventadebaños-Burgos, ambas inscritas en el corredor norte-nordeste de alta velocidad y que transcurren por Palencia. Se contempla un presupuesto de 4,7 millones de euros y el plazo de ejecuciones de 48 meses. El Sindicato de Enfermería Satxe asegura que la Dirección de Enfermería del Complejo Asistencial de Palencia está modificando de forma unilateral y sin informar a la Junta de Personal las condiciones de trabajo de las enfermeras en el servicio de diálisis en contra de la normativa vigente. Hablan de turnos ilegales. La plataforma ProHospital de Guardo ha fijado para el día 14 de noviembre una reunión con la consejera de Sanidad. Exigirán que se reponga el pediatra, la UbiMóvil y que se mejore la atención en la zona ya que hay afectados siete ayuntamientos. Esperan que el compromiso del Gobierno de ampliar un 10% las plazas MIR sirva para solucionar los déficits de atención que llevan años denunciando. Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro, una tarea cada vez más complicada especialmente entre las economías familiares con pocos recursos. Sin embargo, según un estudio elaborado por Rastreator, los castellanos y leoneses somos, después de los vascos, los españoles que más ahorramos al mes. Un 28% más que la media nacional es lo que ahorran los castellanos y leoneses. De media consiguen ahorrar 293,15 euros. Ah, somos los que más ahorramos, pues mira, no tenía ni idea. Sí, además el número de ahorradores en Castilla y León supera el millón de personas, pero no todos los datos son favorables. Más de 315.000, el 21% de los castellanos y leoneses no logra ahorrar nada. Es imposible ahorrar, todo está cada vez más caro. Cuando éramos jóvenes, como teníamos trabajo, pues nos pudimos casar, comprar un piso, comprar el coche. Ahora se nos rompe el coche y no lo podemos arreglar. El 34% de los que consiguen ahorrar guardan entre 100 y 250 euros mensuales. El 21% entre 250 y 500 y solo el 15% ahorra más de 500 euros al mes. Los ciudadanos lo tienen claro, para ahorrar hay que dejar de gastar. Algún piso que otro. Los móviles, se da mucho de sí, los viajes. Apartas una cantidad que no te haga falta y ya está. Si te hace falta todo, pues mala suerte. Entre las causas principales que impiden el ahorro destaca la falta de ingresos. En el 76% de los casos, los gastos imprevistos en el 30% y el endeudamiento es el responsable en el 14%. Por cierto que hoy se ha reunido el jurado del concurso La Foto del Verano Mi Pueblo es el mejor, organizada por Diario Palentino y que en este 2019 cumple ya 13 ediciones. Ya han elegido la foto ganadora seleccionada entre las 84 presentadas. Los galardones se van a entregar en breve y será entonces cuando se despeje La Incógnita, un concurso en el que hay cuatro importantes premios en juego y en el que colaboran Diputación, Gádiz y La Ocho Palencia. Muy buenas tardes Alberto. Buenas tardes. Bueno, comenzamos hablando de baloncesto porque el chocolate estrapa no para otra vez partido el próximo domingo. Chocolate estrapa y todos. Porque hay doble jornada en esta semana. Ayer concluyó la sexta, sigue co-líder porque sus rivales directos también ganaron. Y el domingo, Castellón, domingo por la mañana. No fallaron tampoco ayer el Carramimbre, Valladolid y el Guipúzcoa, por lo que todo sigue igual en la clasificación general tras la sexta jornada con el chocolate estrapa co-líder y dando cada vez más y mejores sensaciones y juego. Los morados vuelven a jugar en el pabellón, pero no el viernes, sino en el atípico horario de las 12 de la mañana del domingo, recibiendo al tau Castellón del exjugador morado Roma Vás, que sigue dando clases magistrales a sus 36 años. Los levantinos han remontado el vuelo tras un irregular comienzo liguero. Aunque no tengan el potencial de temporadas pasadas, no deja de ser siempre un rival peligroso. Los colegiales buscan prolongar una de sus mejores rachas de victorias en toda su andadura en la Leporo. Es algo matemático. Allí, por el mundo, donde hay una desgracia y un acontecimiento singular, hay un palentino. En este caso, una palentina. María Isabel Nieto, revueltas en Chile. Estado de excepción, estado de emergencia declarado por el presidente. Y María Isabel Nieto y la selección, allí estaban en el Mundial de Karate. María Isabel Nieto, la jovencísima karateka palentina, acudió a Chile para tomar parte del Mundial Sub-21. La selección estaba concentrada en Santiago antes de la revuelta que provocó la declaración del estado de excepción. Planteó el equipo nacional regresar a España, pero decidió seguir en Chile con unas singulares medidas de seguridad. No podían hacer uso del pabellón para entrenar, por lo que lo hacían en el parking o en el jardín del hotel, con las quejas de vecinos y clientes por los gritos. En un parque urbano, coincidiendo con una manifestación violenta, tuvieron que salir corriendo del lugar. A la competición solo acudían los participantes. El resto del equipo se quedaba en el hotel. A nivel deportivo, la veinteañera palentina prepara el Nacional de Toledo. Actualmente es líder del trofeo Iberdrola Sub-21 y senior. Y vamos con una situación que me parece sencillamente lamentable. Se paga muy barato, excesivamente barato, los insultos racistas. 75 euros en concreto le ha caído al Villarcayo por insultar gravísimamente a aficionados de este equipo a un jugador del Palencia Club de Fútbol. En la pasada temporada se produjeron unos intolerables insultos sexistas hacia la colegiada de un encuentro del Villamuriel. Aparte de la dura sanción, el Rafael Vázquez Sedano era clausurado con un encuentro, una sanción ejemplarizante. El pasado fin de semana se produjeron graves insultos racistas y xenófobos en Villarcayo hacia el jugador del Palencia Club de Fútbol, Pedro Dongo, que abandonó el campo entre sollozos. El árbitro hizo constar en el acta estos hechos. El juez único los ha calificado como graves, pero la sanción ha sido de 75 euros. Se paga barato este tipo de lamentables situaciones. ¿Por qué esta descomunal diferencia entre una y otra sanción, siendo considerados ambos casos de graves? Coincidencia o no, lo de Villamuriel apareció en la prensa nacional y lo de Villarcayo en la local. Moraleja, las sanciones aplican en función de la difusión del acto. Muy triste. Desgraciadamente es así. Tenía que haber sido clausurado al campo de Villarcayo, como lo fue con justicia el del Villamuriel para medidas ejemplares. Vamos con el capítulo polideportivo, pero como no salió en la prensa nacional, pues 75 euros. Capítulo polideportivo. Duelos directos ante rivales que luchan por los mismos objetivos en la tercera división. El Palencia Cristo Atlético recibirá a las 5 de la tarde del domingo a la Astorga en la Balastera, mientras que el Becerril viaja al campo del Benvibre. Derbi en la primera regional. El Carejas Paredes se medirá al Castilla-Palencia el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. El Palencia Club de Fútbol juega mañana ante el San Esteban a las 4 de la tarde en el Otero y el Villamuriel viaja a Soria para medirse al San José. Regresa el líder de Porcil Guardo Fútbol Sala a casa tras recibir al Tafatrán. Se encuentro que se juega a las 6 de la tarde del domingo. Los de Loy Alonso solo conocen el triunfo en casa. Viajan los dos equipos palentinos de balonmano. Valencia Turismo lo hace el sábado a Oviedo y el Pizzería a la nona Valopal el domingo a Santander. Mantenio regresa al pabellón donde se medirá a las 6 de la tarde del domingo al Solares. Un día antes, en este mismo escenario, se juega el derbi de la primera división femenina ante Filipenses y Villamuriel. Villamuriel será precisamente escenario hoy, mañana y el sábado, del Open Boxing. Prueba de carácter internacional con púgeles amateur, aunque en la velada final del último día haya dos combates de profesionales. Rivera Sur será escenario este domingo del séptimo Cross Ciudad de Palencia, homenaje a Mariano Aro. El palentino Javier García y la portuguesa Machado son los grandes favoritos. Y nada más, hasta el próximo lunes, a disfrutar el puente. Quien lo tenga, a disfrutar. Eso te iba a decir, yo el único puente que conozco es el que hacíamos en la mili en el cuerpo de ingenio. Disfruta lo que puedas, hasta el lunes. Hasta el lunes. Pues se va a cumplir las previsiones, va a llover y mucho durante el Puente de los Santos en todo el territorio palentino. Lo vemos. Esta es la previsión meteorológica para mañana viernes. Lloverá en todo el territorio palentino en el Día de los Santos, especialmente en la mitad norte, en las zonas de montaña, donde las temperaturas además descenderán. El mercurio no subirá por encima de los 17 grados y las mínimas podrían caer de madrugada hasta los 8 grados centígrados positivos. Precipitaciones también en la vega de Saldaña y en la mayor parte de los municipios ubicados a orillas del río Pisuerga. Las temperaturas en la zona centro serán algo más elevadas, pero las precipitaciones seguirán siendo igual de intensas. 18 de máxima, 13 de mínima en localidades como Fuentes de Nava o Monzón de Campos. Inestabilidad, cielos cubiertos y lluvia en los municipios del Alfoz, en la zona sur de la provincia de Palencia y también en el Cerrato Palentino. En municipios como Torquemada o Baltanás, el mercurio oscilará entre los 19 de máxima y los 13 de mínima. En la capital palentina, más de lo mismo. Lloverá durante todo el día, precipitaciones cada vez más intensas. Y esta es la previsión para las próximas jornadas. Este panorama de inestabilidad se mantiene al menos hasta el lunes. Las temperaturas seguirán bajando. Continúa la oferta turística en el Canal de Castilla en Villa Umbrales, aunque con cambio de horario. Son embarcaciones que pueden alquilarse por horas y sin titulación. A partir del 1 de octubre van a estar disponibles sábados, domingos y festivos de 11 a 2. Te proponemos visitar los casi 500 metros que componen la Cueva de los Franceses. Un recorrido a través de estalagmitas, estalactitas y columnas que han construido para el viajero un espectacular paisaje subterráneo que se ve acrecentado por los Juegos Lúmnicos. Durante todo el otoño se van a ofrecer talleres para disfrutar de la cueva en familia. Entre Villa Escusa de las Torres y Mave, el río traza un recorrido sinuoso. Encajonado entre rocas calizas se ha ido formando el pequeño cañón de la Horadada. A ambos lados de ese cañón se extiende el Monumento Natural de las Tuerces. El otoño es la época ideal para conocer este lugar, que es una de las joyas del Geoparque Mundial Unesco de las Loras. Así nos vamos a las nueve más noticias con Álvaro Lantada. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!